Doreste.net, las noticias en un minuto. Hermana de Winkler denunció a Rocío Nalea ante la PGR por calumnia y difamación. Nalea acusó sin pruebas a Ana María Winkler de dar dinero a Eva Cadena tras la aparición de un video en el que esta última señala que Nalea es la operadora financiera de López Obrador en Veracruz. Yignac resucita a Tigres en la final del fútbol mexicano. El delantero marcó dos goles en tres minutos para empatar la pelea por el título ante Chivas. Huevean a Andrés Manuel López Obrador en Huatusco. Se pudo observar que simpatizantes de Morena quisieron agredir físicamente a las mujeres responsables y a un hombre que intentó mostrar una pancarta donde señalaba imposiciones. Por reforma sanitaria de Trump, 24 millones de personas perderán seguro médico. Los republicanos están tradicionalmente más centrados en la reducción del peso presupuestario del gasto en salud que en la ampliación de cobertura médica. Aeroméxico, primer lugar en quejas y críticas de usuarios. Las principales denuncias son el retraso y suspensión de vuelos, el rechazo a realizar cambios y devolución de dinero. Noreste.net, las noticias en un minuto.